Las dos Coreas abrieron este 14 de septiembre una oficina de enlace en la localidad norcoreana de Keasong, una nueva señal del acercamiento entre ambos países antes de la visita del presidente surcoreano Moon Jae-in a Pyongyang la próxima semana. El suceso es una medida de seguimiento al acuerdo que los líderes de las dos Coreas alcanzaron durante su cumbre de abril para operar una oficina de su tipo como un canal de comunicación a fin de ayudar a facilitar la cooperación intercoreana en diversos frentes. El Ministerio de Unificación Surcoreano afirmó que la oficina de enlace se convertirá en un canal de consulta y comunicación disponible las 24 horas del día para el avance de las relaciones intercoreanas, reduciendo las tensiones militares y estableciendo la paz en la península coreana. El establecimiento de la oficina se produce menos de una semana antes de que el presidente surcoreano Moon Jae-in y el líder norcoreano Kim Jong-un sostengan una cumbre en Pyongyang, la tercera desde las anteriores en abril y mayo. La oficina se encuentra en una instalación en el Parque Industrial Kazon, utilizada para un proyecto de cooperación económica conjunta entre las dos Coreas. El parque industrial fue cerrado en febrero de 2016 en medio de un empeoramiento de los lazos entre las dos naciones. Notimex.